¡Suscríbete! Y os voy a enseñar, bueno, pues los precios porque han estado a un precio bastante rebajado Os voy a enseñar los productos y os voy a enseñar también las muestrecitas que mandan en cada pedido Normalmente suelen mandar dos o tres muestras y bueno, pues yo tengo algunas de ellas Voy a empezar por las muestras y luego seguimos con los productos, ¿vale? Mirad, me mandaron estas tres muestras de Colonia, de la Tiffany & Co No las he olido, yo este tipo de muestras la verdad es que no las suelo utilizar, las suelo regalar Así que bueno, sí que me las han mandado pero que yo de momento pues no las voy a usar ni nada Más cositas, bueno, uno de los pedidos vino con... lo hicimos próximo al Día de la Madre Y me mandaron estos tickets de aquí junto con una tarjetita que me dedicó mi marido Bueno, la tarjetita viene así y por detrás viene lo que es el mensaje que le queráis poner Y... ¿qué más? Me mandaron las típicas muestras de maquitaje de Sephora que vienen dos tonos, uno más clarito y otro más oscurito Así Me mandaron también esta crema de aquí que la he enseñado muchísimas veces Es una crema con... con deste de tigre, con... que lo que te hace es para pieles muy sensibles, repararte la piel con calmantes de hierba de tigre Y bueno, la verdad es que está genial, tengo bastantes muestras de estas y para mi marido que la tiene muy 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 seca, le viene genial Luego me mandaron estas dos muestras de aquí que son... Estas dos de aquí que son... a ver... Eh... tratamiento anti-edad global para el rostro, me mandaron dos de ellas Luego me mandaron esta de aquí De Too Faced, a ver De Too Faced, que es... Eh... una crema de noche me imagino o algo así Porque no encuentro el español, luego me entretendré, pero sí por lo que pone Es una crema de noche Y por último, como muestra, me mandaron esto de aquí que es... Eh... a ver si lo encuentro Crema corporal de absorción rápida Y es esta de aquí Esta la verdad es que viene bastante completita, la verdad Vale, pues eso es lo que son las muestras Vamos ahora a lo que es el producto Y qué es lo que nos interesa, vale Eh... dos de las cosas que os voy a enseñar O una... sí, dos de las cosas que os voy a enseñar Estaban rebajas En la página de Sephora hay todavía productos que tienen esta rebaja Os vais a la página de Sephora En esta esquinita de aquí, donde viene las tres rayitas, donde viene el menú Pincha y os pone... desplegáis el menú y pone precios, wow Son precios, son productos que están bastante rebajados Y que bueno, ahora la verdad es que no quedan tantísimos como en un principio Pero la verdad es que todavía quedan y hay algunos bastante interesantes, vale Voy a empezar por esto de aquí Es un deduzo delante de la colonia One Million de Paco Rabanne Esto se lo pidió mi marido porque él tiene lo que es la colonia Y dice, bueno, pues para ir en conjunto Y como tenía descuento, pues se lo pidió Os voy a decir los precios, perdonad si miro por abajo, pero lo estoy mirando en el móvil La colonia le salió 28,95 Con el descuento ya aplicado No sé... no sé qué tipo de descuento le hicieron Pero sí sé que tenía descuento No sé si era un 10% o algo así Así que bueno, se le quedó la colonia en 28,95 Vamos a seguir ya con lo interesante Para mí Y bueno, os enseño que pedí tres paletas Os voy a enseñar por orden de llegada La primera que me compró fue esta Lo dije en un vídeo cuando enseñé la pastel a la verde Que no es una paleta que me haya hecho mucha gracia Los colores pastel de Huda, de la marca Huda Beauty Sí que es verdad que en cuanto a pigmentación Las paletitas chiquititas pigmentan muchísimo más que las paletas Huda grandes No sé por qué No sé qué secreto tendrá esto, pero es así Pero llegó un día de Sephora Antes de que empezara esto del confinamiento Y me regaló la morada Son estos colores de aquí Son súper preciosos, eso sí es verdad Trae 3, 4, 5 mates Y las otras son Simmer Y bueno, así a priori no me da la sensación Que sea tanto colores tupper como tupper Tupper Como esta paletita de aquí Me daba más la sensación Bueno, que ya veis que la tengo bastante usada Me da la sensación de que esta trae menos colores tupper No sé por qué Os la voy a enseñar así a priori Vamos a hacerle unos swaps Pero esta me da la sensación como que eran más colores así Vamos a hacerle unos swaps Sobre todo las que son más brillantes Para ver si son topper o no Vale, sí Son topper Como son Luego tenemos esta de aquí En rosita Y esta de aquí Son demasiado topper Para mi gusto son demasiados colores De este tipo Ahí lo veis El brillo Y por eso en un principio No me ha gustado mucho la paleta Luego trae dos colores marroncitos Que nos pueden servir perfectamente para transición Y los otros moraditos Que nos sirven para lo que son las cuencas perfectamente Pero yo es que esto de los colores Así tan Topper No me convence mucho en este tipo de paletas Porque la paleta Os voy a decir cuánto costo Tenía que haber cogido una tarita Pero yo muy lista Como siempre me pasa Pues no la he cogido Ahora la cojo La paleta salió a A ver si lo encuentro 29,95 Entonces es verdad Que por 29,95 Creo que Huda Ha hecho unas paletitas Más chiquititas Súper bonitas Con unos colores Preciosos Y que bueno Por 29,95 Yo no la compraría Mi marido Bueno pues Me la ha regalado Y ya está Pero no es una cosa Que yo Os aconseje Por el precio Porque si que por ejemplo Tenemos la Huda Tenemos la Nude Que os puede servir Muy para diario Tenemos la Obsession En fin Tenemos otro tipo De paletitas de Huda De estas pequeñitas Tenemos la Neon Que si que A 30€ Le sacan más provecho Lo que es a sombras ¿Vale? Pero en un principio A estas paletitas Si pues No le veo yo Que le vaya a sacar Mucho provecho Luego si es verdad Que por ejemplo La verde También lo pensé igual Exactamente que la morada Y si que la he usado ya Unas cuantas veces De hecho Fijaros como la tengo Alguna de ellas La tiene hoyo Y bueno Al final Pues es lo que pasa Que teniéndola La usan ¿No? Pero que no es una paleta Que yo diga Me merece la pena Gastarme 30€ La verdad Sinceramente Voy a coger una tolita Con vuestro permiso Porque si no No voy a poder Seguir Perdón por el ruido Como siempre me pasa Que no me la había preparado Vale Otra de las paletitas Que compré Fue la de Norbina Yo quería la original Bueno la original No La grande Porque esta también es original Yo quería lo que es la grande Ya sabéis que Norbina Es la hija de Judah Y bueno Yo quería lo que es la grande Pero la verdad Que se me va un poco De presupuesto Vi esta chiquitita Que estaba Bueno Que para mi era más asequible Más o menos Era el mismo precio Que la chiquitita de Judah Coño No la voy a poder abrir Perdón Por la palabrota Y bueno Es la Norbina Sabéis que esta la 1 Esta la 2 Vale Pues esta es la mini Paleta 1 El packaging Es precioso Vale Perdonadme Que he tenido Una llamada de teléfono Y la verdad Es que no sé Por donde me he quedado diciendo Bueno Que la estética Es muy bonita También he dicho Creo Por si Perdonadme Por si lo repito Pero no me acuerdo Que bueno Se me iba un poco Lo que es la original De las manos Entonces preferí Tirar por la pequeñita Es la volumen 1 Su precio De 29,95 Con un código Promocional Que me restan 2,99 Con lo cual Se me queda la paleta En 20 y tantos euros Y la verdad Es que es genial Porque bueno Ya os digo Que la grande Se me escapa De presupuesto Y es esta paleta De aquí Con estos colores Preciosos En un principio Lo que te pone la paleta Es que es una paleta De pigmentos prensados Pero es que es Una preciosidad Vamos a hacerle Unos cuantos Swag A esto Porque no le he metido El dedo Precisamente Por esperar A haceros el vídeo Y estoy deseando Meterlo Bueno Voy a empezar Con las mates Vale Tenemos 4 o 5 mates 2 con brillo No perdón 3 6 mates Perdón 2 con brillo Y una con shimmer Vamos a ver Esto Como sale Mirad Que naranja Más bonito Bueno Bueno Que calidad De sombra Que calidad De sombra Precioso Sigo Vamos a sacar El granate Este tiene Una pintaza Mirad Tenemos el rosa Estos son los 2 mates Que nos quedan Voy a poner aquí Mirad Que pigmentación Madre mía Que locura Y vamos Y vamos Con el brillo Vamos Con Esta doradita Tiene una pinta Son Súper Sensibles A la hora De cogerla Vale He ido yo ahí Con todo mi gana Vale A ver Donde me lo pongo Me voy a subir Esto más Mirad Esta Que bonita Con el reflejo Que según la luz En un principio Se ve dorada Pero según la luz Se va viendo Como rosadita Esta Vosotros la veis mate Pero tiene Unas pequeñas Partículas De glitter Es muy bonita Lo que pasa Que así A simple vista La veis La veis mate Pero es súper bonita Y bueno Que pigmentación Igualita Que la de la madre El precio Pues ya la habéis visto Igual es que La otra Y son preciosísimas Ahora verás Para quitarme Esto de aquí Porque no va A salir Seguro Fijaros que me estoy Dando con la torita Y fijaros que todavía Se queda lo que es La marca Y esto con muy poquitas Paletas Nos pasa Bueno Pues esta sería La paleta Preciosa Preciosa El packaging Precioso La caja Exactamente igual Que es una cosa Que a mi me encanta Que las paletas Sean De la misma Estética Que la caja No se por qué Pero me llama Mucho la atención Y bueno Esta sería La de Norvina Y vamonos Con la última Es una paleta Uy paleta Iba a decir Es una paleta De la marca De Etart Yo de marca De Etart Solamente tengo Una Que me la regalaron Y que está sin usar Creo que luego Al final La acabé yo regalando Porque eran colores Todos con Con shimmer Y yo no utilizo Esos tipos de colores No suelo utilizar Ese tipo de colores Y es esta paleta De aquí Entonces para mi Como la otra Ni siquiera La Soche Para mi es como La novedad Porque nunca he tenido Nada de la marca Es la Tarte Underset Vale Viene con un Rimmel de regalo El rimmel Es este de aquí Creo que le voy a sacar La caja a la paleta Porque la verdad Es que es un poco Trasto Porque bueno El rimmel Lo voy a poner En un sitio Donde lo pueda Tener más a mano Y la paletita Es esta De aquí Seguro que Más de una La habéis visto Tiene esto Que si lo vas moviendo Cambia lo que son Las hojas Muy bonitas Por detrás Es un rosa Plateado Muy chula Y bueno Su precio Fue de 34 Euros 34 con 4 céntimos Los 4 céntimos No se donde han salido Pero 34 euros Y la verdad Es que es preciosa Vamos a verla por dentro Trae un espejote Bastante considerable Ya sabéis Que estamos hablando De Tarte Y Tarte Utiliza este tipo De espejos El olor Al abrirla Es super buena Como vainilla Y la paleta En sí La estética Del doradito Este por aquí Me encanta Y los colores Son así Perdonad por el brillo Pero digo que tiene Una Una, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mate Todas las demás Son con shimmer O con brillito Y bueno Vamos a hacerle Swatch a las mate Que normalmente Son las que menos Suelen pigmentar Y así le metemos El dedito Porque me ha pasado Lo mismo que con la otra No quería Meter el dedo Hasta haceros El vídeo Increíble La pigmentación Los colores Son preciosos Bueno Vamos con los cuatro Primeros Mirad Eso de ahí Voy a seguir Con el último Que me queda Mate Y voy a coger Los otros tres dedos Para untármelos Pues de colores Alternativos Madre mía Vamos con el verde Que ya sabéis Que yo los verdes Los adoro Vamos con el azul este Que me llama También mucho La atención Y por último He cogido Estos tres colores De aquí Es un verde Un azul Y un doradito Lo he cogido Al azar Como he dicho Al principio Este es el otro Que queda mate ¿Vale? Y estos tres Que son Consimers Madre mía Este verde De aquí Me acabo De enamorar Completamente Ya sabéis Que yo Tengo debilidad Con los verdes Me encantan Los colores verdes Y bueno Ese me acaba De enamorar La verdad Es que la paleta Es preciosa La pigmentación Es estupenda No sé si la tenéis Todavía en la web Esta paleta Pero bueno Podéis echar un vistazo Como he dicho antes En el apartado Que os he dicho antes Porque la verdad Es que creo que Merece bastante la pena Porque tenemos ¿Cuántas sombras en total? Tenemos 3, 6, 6, 12 13, 14 Tenemos 15 sombras Por el precio De 34 euros Que pigmentan Super bien Que le está llevando Una paleta de calidad Y a mi no me está pagando Tart Por haceros este vídeo Ni nada de eso Bueno Perdonad por la perrita Ya sabéis Que al estar en casa Pues es inevitable Tener el ruido de fondo Y bueno Pues la verdad La verdad Es que yo La aconsejo bastante Y bueno Pues aquí os la dejo Por si le queréis Echar un vistacillo Ahora le echaré Unas fotitas Para la La miniatura Del vídeo Y bueno Pues estas han sido Las compras Espero que os haya gustado Espero que Me compartáis Que os suscribáis A ver si Conseguimos llegar A los 10.000 Porque Si llegamos A los 10.000 Voy a hacer un Super 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 Sorteo Así que nada Que nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo Muchos besitos Chao Y bueno